El general retirado Álvaro Valencia Tobar combatió desde su inicio la guerrilla de las FARC. Este hombre de 93 años que llegó a comandante del ejército participó como coronel en la operación Marquetalia, un enfrentamiento que las FARC marcan como la fecha de su nacimiento, en mayo de 1964. Marquetalia, contrariamente a lo que dijeron los comunistas, no era una población, era un campamento de guerra, al cual se había retirado Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo. Valencia Tobar destaca la pericia de Tirofijo, quien luego sería jefe máximo de las FARC. Yo creo que Tirofijo es el mejor guerrillero de la historia, no solamente colombiana, es que me tocó luchar con él. Muchas veces estuvo rodeado y él se escapaba, le encontraba la manera de huir, especialmente utilizando la noche, que me fue conseguida. Su casa está llena de recuerdos de campañas militares. 50 años después del inicio de la guerrilla, cree que la paz está cerca. Yo soy muy optimista, porque es el primer proceso de paz, iniciado por distintos presidentes, donde el que impone condiciones es el presidente y no la guerrilla. Paradójicamente, Valencia Tobar es autor de un libro sobre el libertador Simón Bolívar que es de lectura obligatoria entre las filas guerrilleras, algo que él solo se explica por el carácter revolucionario que aparece reflejado en el libro.